Bueno, aquí he hecho una otra vez para que lo tengáis más visuales para el público, ¿vale? Mi hijo se llama Kera Metodita. Vamos a dividirnos las clases en dos, en dos equipos, en dos equipos y después. Que ahora lo te diré. Total, que va a haber un bando de los muertos y de todos los vivos. Es el primero partido de la base en el que tenemos en equipo, ¿no? Y estamos en guerra con el otro. Entonces, vamos a lanzar balones. Entonces, si a ti te dan el balón, te quitan la vida. Entonces, vas a sacar a los muertos. No, tú sigue, tú sigue hablando. Es el ejemplo perfecto de lo que no quiero. Vale. Si el vivo, por ejemplo, si tú estás muerto, a ti te matan, vas a sacar a los muertos y quieres revivir. Entonces, lo que te da es hacer es lanzar el balón a un vivo. Si el vivo te lo coge al aire, es terminal. Pero no tienes dos vidas. Es decir, te quitan una vida. Una vez que te quitan la vida, o sea, te quitan todas las vidas, está eliminado ya. Vale. Yo voy a dar la señal del silbato y voy a poner cuatro balones en el centro. Tenéis que ir a sprint a por los balones, teniendo cuidado de que no os choquéis ni nada. Y solo se pueden lanzar los balones del pecho para abajo. Nada de cara. Y nada, pero de la mano estoy identificando, porque habrá alguna variante. Porque cuando diga, por ejemplo, por favor, callaros. Cuando diga, por ejemplo, invasión, que la vez que te debes traer una variante. Que pueda ser, por ejemplo, cuando avancéis, tenéis que simular un animal. O, por ejemplo, ¡ah! Y la avanza. ¿Vale? Bueno, pues... Todavía hay... Uno, dos, uno, 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 uno. ¿Tú si dos no? ¿Tú? Me he caído en vida, ¿no? ¿Tú cuál es? Dos, dos. ¿Yo soy? No. Fuera, dos, fuera, dos. Ha dicho dos, uno, uno, dos. Bueno, ya sabemos quién va. ¿Cómo ir aquí? ¿Cuál? 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 Es que es un poquito. Os despedeo un poco, ¿vale? Toda la parte del exterior en la zona del andar. Toda la parte del andar. Es capaz que ahora ya dice el campo A y el fe. ¿Vale? No sé si me va a acudir. Esta es aquí. Se avienta el equipo A, el campo del equipo A, el campo del equipo A, el campo del equipo A, todo lo que no es el mismo video y bueno y 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